Alcaldes y alcaldesas de todo el país, el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, profundizaron este viernes una estrategia de gestión integrada de prevención y control de dengue, chikungunya y zika. El doctor Carlos Sáenz, director de Salud Pública del MINSA, explicó que en el marco de esta estrategia se tiene claro que la fumigación es apenas una complementariedad de las acciones. La eliminación de criaderos es el éxito en la lucha contra el mosquito. Indicó que para la prevención y control en la reducción de la densidad del mosquito es importante realizar pruebas de efectividad de la cipermetrina, que se utiliza para fumigar, así como el abate en todos los 19 silais del país. En este sentido, dijo que se hace necesaria la protección de los hogares nicaragüenses a través de ciclos de abatización cada 30 días, así como el control de focos integrales ampliados de los casos sospechosos de dengue, zika y chikungunya.